Bienvenidos a la dieta del Inmogado Hola, saludo a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis? Estamos bien, tío Barry, estamos bien Joder, lo que me alegro, hostia puta ya Hostia puta ya ¿Qué pasa, sobrinicos? Vamos a echar una partilla con el Vaco AD Que madre mía, no sé para qué digo nada, sé siempre que digo Y lo puedo traer también entre la línea y tal Me fundís los plomos, cabrones, soy unos pupas Soy unos pupas ¿Para qué lo tenemos, al vaquero? Con el rigor nuevo de imagen La verdad que ha quedado bastante más guapo, eh Joder, tiene hasta la espalda, antes parecía que tenía una puerta ahí atrás Era cuadrado, o sea Está bastante, bastante más currado Y bueno, vamos a aprovechar el tirón, ¿no? Lo traemos da D, que ya dijimos que no es eso Ya se sabe, los dos si te score con este personaje Para tener bastante daño al principio Es jugarlo con... Con la static y la trinity, eh La static y la trinity, pega unos guantazos en el Vaco Que te deja la cara vuelta, eh Te faltan, te faltan ojos para llorar Bueno, tenemos en Meet a la Barbie Ojalata En la jungla tenemos al Espartano Y en Bot a la Elfa Y al... Y al Barbitas Grapes Al Barbitas Grapes De no verse, se va a estar la sopa ahora El Grapes, eh La verdad que es un... Es un campeón que tiene un muy buen burst Sobre todo en End Limit Game Tiene un burst increíble Para late game prefiero otro que sea de carry, sinceramente Ya sé que yo pienso mucho en el late Pero la verdad que End Limit está muy, muy bien Por el burst exagerado que tiene, el burst Así que bueno, vamos para allá Nos enfrentamos teóricamente a un Gunplank... Eh... Platino Platino 3 o por ahí Vamos a ver que tal va Conozco el camino Hombre, está bien porque el CC de Alistar No se lo puede quitar bien del todo con la W O sea, no es de slow ni nada Así que... Es un combate... Tiene... Debería ser un combate bastante igualado Divertido Estoy furiosa ¡Coño! ¡Oh, no! ¡Lo han cambiado! ¡Lo han cambiado, sobrinicos! ¿Qué? Que pensaba que solo habían cambiado la imagen Pega más lento los autoataques Ya lo digo yo, eh Que jugo a un montón al banco A ver... ¡Ya ves! ¡Te ha dado un huevo en pegar las hostias! ¡Qué puta mierda es esta! Lo que han querido es que no se juegue la D seguramente ¿Veis? Antes era ataques casi instantáneos Tiene un autoataque buenísimo Alistar ¿Qué os dirás? ¿Habéis visto lo que era? ¡Pum! Desde ahí le había dado, ¿sabes? No hay nada que me detenga Oye, ¿y este? No quiero pusearle para que... Para que no se le metan los minions bajo torre Y empezar a morir, ¿sabes? Para que no pierda experiencia y dinero Pero no sé dónde está ¡Barbitas! ¡Barbitas! ¿Dónde estás? Ahí está el Barbita Gunplan ¿Qué pollas pasa aquí? Me ha parecido ver antes como el teleport, ¿no? ¡El teleport! Es que quiero... No quiero pusearle rápido para... ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Si está ahí! ¡Está ahí! No sé por qué se hará quedá ahí Tenía FK algo Pero bueno, lo bueno es que ha perdido... 3 o 4 bichillos por el camino No ha perdido más, ¿eh? Por eso mismo, porque no he querido pusear y tal Pero bueno, vamos a dejarlo ahora farmear Hasta que al menos coja el nivel 3 Que lo cogerá seguramente a la par que yo Ya os digo que apenas ha perdido minions Para no haber llegado a torre Así que bueno, vamos a respetarlo, ¿eh? Vamos a respetarlo No le vamos a... No le vamos a pegar guantazos en la cara todavía ¡Primera sangre! Farmear, farmear, amigo ¡Ay furiosa! ¡Ha muerto un enemigo! Vale, vale, vale Eh, ahora mismo podría abusar de él Sacándole un nivel, ¿sabes? Sigue siendo early y tal Podría pegarle una Q Para el ataque que es una W Y le sacaría media vida Mira, vale, ya tiene nivel 3 Todo el mundo vamos a darle chance hasta que acabe yo de farmearme esta... Esta oleada, ¿eh? Eh, cabrón ya me ha pegado... Me ha pegado una bajaza, así que porque no quiere la cosa, ¿sabes? Jeje Me campan a gitano Cuidado ahí Vale, vale No, no quiero que llegue a la torre Si no, he perdido un montón de farm ¡Imagino el autoataque de mierda que tiene ahora! ¡Míralo! Si... Ataca super lento ¡Bum! ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Aaah! ¡Me toqué los huevos! ¡Aah! ¡Hostia! Vale momento para salir de Evelyn, ¿eh? Lo mataba, tío Creo que lo mataba, vaya ¡Cago en la foca de la madre que la parío! ¡Que la mataba, coño! Creo que me lo garchaba, ¿eh? No, no, es igual Y ahora tengo la línea bastante complicada Joder, ¿cómo se ha jodido? Nos ha hecho un bus que te cagas, ¿eh? Nos han quitado de lo joder En nada de recorrido casi toda la vida Como que si llega a tener... Si llega a tener Nignite, el Barbita, o sea, en plan yo creo que me diviene y me matan, ¿eh? Bueno, menos mal que tenemos un montón de pociones Pero bueno, cuando empiecen a hacer efecto ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Está muerto! ¡No me jodas! ¡Que no tenía maná para la Q! ¡Ahora tengo! ¡Madre mía! ¡Qué fallo de cálculo, tío! ¡Me cago en su puta madre, ya! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ya esto lo puede ser! Putada, ¿eh? Por tres de maná, tío, calculé mal ahí, ¿eh? Joder, él es mal Estas cosas me mueren de rabia, ¿eh? Joder, la puta kill que tenía ya ahí Para mí, para el Baco Para ponerme en morbido, ya Baja el espartanico al bot A mí me gusta el panteón de jungla Pero me gusta si lo juego yo Es un campeón que en early me parece que es devastador Ese bicho lo va a querer coger ¿A que sí? ¡A que sí! ¡A que sí! ¡Pum! Vale, está muerto, ¿eh? ¡Vete a tomar por culo ya! ¡Vete a tomar por culo ya! ¡Que era un pupa! ¡Era un pupa, eh, tío! La... La avaricia es mala, ¿eh? La avaricia es malísima, sobrino Mira... Como sabía yo que iba a querer coger Afabearse el bicho Y lo aprovechamos Le metimos así con los dos puños Lo alto en la cabeza Lo hemos dejado buscando huevos en el suelo, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Pues empezamos bien, ¿eh? Y una lástima Podría haberme llevado antes la muerte Con... Si hubiese tenido maná para la Q, tío Que es un problema Conozco el camino No problem No problem ¡Tenemos el teleport! El bendito teleport El teleport El teleport El brillo, ¿eh? Es muy importante A mí me gusta con la lista Me va a hacer una trinity lo antes posible, ¿sabes? No... Tampoco voy a pulsar en exceso No, no va a hacer falta el ward No, pero... Lo pagamos con el... Además que el ward para que lo quiero, ¿sabes? Si es Evelyn En todo caso compraría un ping Pero es que es igual Compras un ping Lo pones en el lago Y le sudo al coño a la otra, ¿sabes? Le sudo al wifu Porque te entra por la misma línea Si queréis guardarle a... ¿Eh? Como le pega, ¿eh? Con el brillo Vale, vale, vale Están pegados todos los minions, ¿eh? Están poniendo fino Yo tengo el ulti, ¿eh? Para baitearlo Si hiciese falta Que de hecho es lo que estoy buscando Que se emocione para matarme Y tirar el ulti Te haces inmortal, ¿sabes? Pero es lo que digo Si quieres tener controlada a Evelyn Tienes que guardearle en su jungla, ¿eh? Bueno, yo... Lo que me interesa ahora Es ponerme mórbido Para que veáis los palos Que pega esto, ¿sabes? Cuando tenga la trinidad y el static ¡No me jodas! ¡Otra vez! Ahora no me voy a matar ni loca ¡Os faltan huevos! ¡Os faltan un montonazo de huevos! ¡Os faltan toneladas de huevos! Me voy a matar al tío Barry Cabrones ¿Cómo querían ahí matarme? Querían con esa única mentalidad ¿Qué? ¿No vas a aparecer barbitas? Pues vamos a farmear, coño Lo que digo, Evelyn, si queréis... Eh... Saber más por dónde va y poder protegernos de ella Tienes que guardarlo en la jungla Es lo... Lo correcto Ahí hicimos bien porque Cuando vi a Evelyn No tiré instantáneamente el ultimate Esperé a que me tirase su ulti Porque el ulti de Alistar no solo te da mucho más aguante Un 70% de aguante más Y... Bastante AD Osea te da mucho más daño Sino que también te quita el CC que tengas en ese momento Entonces... Lo usé justo cuando me tiró el ultimate Evelyn Y así nos quitamos el slow, eh Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Está... bien Está... bien Vamos Algo de vida máxima Por si acaso, eh Y ahora sí Un ping Vamos a piarlo Buena, buena, buena Barbita Grey Mala, mala, mala Mala A mí tenéis que tener cuidado con Viv Viv es un personaje muy, muy asqueroso Es un personaje... A mí me encanta, es que es mi meni Y la quiero Es mi mujer, de hecho Pero... Cuando estoy en otro equipo da mucho asco Es un personaje que... Tiene un dominio como CFD Es prácticamente imparable Ya lo sabéis, ya lo he visto en más de una partida Si coge ventaja con ese personaje Malo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Que no se diga que no faltan huevos aquí Buah, está... Está listo este Doble war ahí En función de poco Coño El puto autoataque de mierda que tiene ahora Mátalo, mátalo Me mataba yo de todas maneras Sí, cuando flasheaste con la W, pero... Que soy el espartanico Si no ya tenemos muerte Lo que digo, tío, me molesta No se imaginan que me molesta De sobremanera Como le han cambiado La animación del autoataque, eh De ser un autoataque buenísimo A ser malísimo, tío Tarda un huevo en pegarlo ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Le sacamos ventaja, le sacamos bastante ventaja ahora Ha perdido ahí minions y experiencia Vale, vale, le estamos aterrando, eh Voy a ir al espartano, coño Vale Tengo el ulti, eh Lo puedo baitear Pero muy fácil, además Mierda, coño Pensé, quería tirarlo para atrás ¿Qué haces? Ven, ven Ven aquí Igual Está muerto, eh Tengo muchísimo burst, yo Bueno, está bien Vale Mira, se curó y ahora sí le bajé un montón Con la, con la hostia con el brillo Bueno, esperad que tenga la trinidad Se me ha parecido una buena hostia Esperad que tenga la trinidad Vale, lo mato, eh Va a ser una vez tener maná Esta vez No hay nada que me detenga Pum Como se van los guantazos, eh, del vaco Guantazos de padre Buah, acabo de subir el nivel Ven aquí Ven aquí, barbitas Ven aquí, amiguito Jeje, ven aquí, amiguito, eh Ven aquí, me cago en puta Ven aquí Como lo he engañado, eh Vamos, vamos, vamos El vaco es muy pesado En tope es muy pesado Ya que el uno contra uno No se lo vas a ganar con ningún personaje Absolutamente, eh Gracias al ultimate Lo que pasa es que, claro También le falta un slow o algo así Que sea continuo Para seguir pegándote Es la parte buena y la parte mala Vamos con la trinity No hay nada que me detenga Vale, vale, vale Vamos para allá Yo era una con la trinidad Los guantazos que pega esto Si yo los pegamos, eh Lo pillamos, eh ¿Dónde ibas? Te he jodido a los planes Jeje, quería ir por el pasillo Ya no puedes Oh Vale, vale, la pillo, eh Uh Uh Buena, buena, coño Buena Buena, buena Buena, buena Buena, 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 buena Coño, buena Buena, joder El teleport, eh El bendito teleport Dios absoluto Pues es lo que digo Quería usar la Q Pasar por encima del montículo Y pasar por detrás La vi Y cuando vio el teleport Se le acabaron las ideas, eh Realmente no puedo decir mucho Buena, coño ¿Vale? No, no me mates Vale, tiro el ulti Boom Habéis visto la hostia Habéis visto la hostia que le he dado Jeje, habéis visto la hostia Habéis visto, ¿no? Habéis visto la hostia que le he pegado en toda la cara Eso es la trinidad Más el... Más el ultimate, eh Entonces es que el ultimate da mucho AD Muchísimo de plano Entonces, claro Si aparte ya le sumas el guantazo que le he pegado con la trinidad Más el AD que te pegan este Ya le he visto el guantazo, eh Además de que os asegurad de que nos mate, ¿vale? Yo pudiese haber ajustado mucho más todavía Haberlo baitado más Y... Aún así haberle ganado Porque el ultimate, ya os digo El ultimate es que en uno o contrario te lo vas a follar, ¿sabes? Te lo vas a follar bien Te lo vas a follar bien ¡Oh! Vale, vale, vale Y ahí perdiendo minions, eh Vale Joder Quería esperar a ver si... Moría el mórbido El... Minion mórbido Le faltó un par de tiricos Pero está bien Otra cosa tiene también bueno al instar Es que tiene unos split push buenos Porque... Aunque no... Pusea aquello que digas ¡Wah! Tampoco pusea mal Pero después para matarte les cuesta mucho, ¿sabes? Tiene que subir más de uno Eso está claro Y se tira muchísimo tiempo Por lo que tu equipo tiene... Le libran de bastante presión Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Muena buena! Esta bastante guapa la skin esta de la lista, ¿eh? ¡Vamos! ¡Que pollas pasa ahí! ¡Oma! Como mete, eh Tartanito Buena, buena Buena, a quien me garcho ¡Bum! Venga, venga, lo zoneo Lo zoneo a todos ¡Caís los huevos! ¡Bum! Me lo ha robado el cabrón, lo voy a matar ahora en cuanto tú ves en la Q, eh Bueno, está bien Le he dado muerte a mi equipo ¡Le va! He cortado, eh, tal vez como he empezado a cargar la Q ¡Le hemos jodido! Vale, vale ¡Qué va! ¡Eh! ¡Eh, vení! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah! ¡La pillé! ¡Cuidado! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡La cubrí con mi fornida espalda, eh ¡Jeje! ¡Me puse en medio! ¡Buah! ¡El bendito acechador, chaval! ¡Y la llana! ¡Buah! ¡No te escapa ni loco! ¡Paso por tus huevos la ultimate! ¡Comanchu! ¡Mirad la rubia! ¡Pum, pum, pum! ¡Mirad! ¡Mirad la que le he quitado! ¡Vamos, Spartanico! Y ya los paro yo con el pecho Y sé que no tiene ultimate ¿Sabes? Tengo ultimate y los deleteo ¿Habéis visto, no? 60 o 70% de vida De nada más que el combo Y el autoataque con la trinidad Yo sé que no tengo la static Esperad que tenga la static Y entonces me voy a flipar Y claro, lo bueno de esto ¿Qué hago, puedo pillar? No tengo nada de esto Lo que hago es que, claro Cuando tú metes el boost con el AD La gracia es que Cuando... ¡Eh! ¡Sálvalo! ¡Pero sálvalo! Cuando tú metes el boost con una... Con el Alistar Con el Baco de AP Es el boost y ya está Después te quedas sin nada Sin embargo con el AD Haces también mucho daño Como ves, podéis ver Muchísimo Vale, no tiene el delete Del otro con la tenaza Pero bueno, la tenaza la van a quitar Así que tampoco te sirve la AP Y... Pero bueno, veis que Tiene igualmente un buen boost Y después además tiene un... Un... Daño... Un DPS Un daño continuo Mucho mejor, claro Pero me jode mucho eso, tío La han quitado Lo he notado mucho Al principio de hecho he perdido Los dos primeros clips Porque me he quedado flipando Ha perdido muchísima velocidad No velocidad de ataque Sino la animación es mucho Tarda mucho más Desde que le clicas Hasta que pega el golpe Antes era instantáneo ¡Vamos! ¡Bum! ¿Habéis visto, no? La actividad Buena al espartano Buena al espartano La estompeada estaba haciendo, ¿no? Estamos teniendo un peso Nosotros con el Baco Hemos hecho también Quegan que muchas veces El top Evelyn Y... Sin resultados, ¿eh? Para ella Es que es difícil de matar El cabrón este Entre el ulti Y el cece y tal ¿Quién viene? Ah, si están todos en el drink ¡Nada! ¡Me sobran huevos! ¡Me pego con todos aquí! ¡Bum! Vale, tengo El brillo ¡Bum! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! Esta es un puto sobrado El Baco Es un puto sobrado Hacerme caso Que habían dos, ¿sabes? Y vale, voy Voy mórbido Pero tampoco es que aquello Que ya es Tengo cinco muertos Bueno, sí, está bien Antes, minuto 25 Se ha existenciado una burrada Sobre todo para un laner Sí, sí, es una burrada Pero ya no solo eso Es que el personaje, ya veis Me he pegado con Evelyn Y mira, el drama me he pegado Y no me hacía ni daño O sea, me puedo pegar con dos Al mismo, incluso con tres Tranquilamente, ¿eh? No podría matarme Claro, tres, sí Pero dos, ¿no? Y he esperado que tenga la static Que es en breve Ya va Bueno, se lo está haciendo súper bien El Pantheon, ¿eh? Está en todos los sitios Claro, como tiene que ser, ¿no? Mira No, está bien Con el Alistar Que es un personaje que Sobre todo ahora que le ha jodido A la otra ataquera Que es un gran farmer Bueno, 140 Chris al minuto 20 Es decente Es un farm decente Sobre todo contando Que hemos hecho roaming En mid y todo Y que tenemos cinco muertes Y asistencias 140 minions No está mal Y la chispica Ya tenemos la chispica ¿Qué me ha dado? Filo infinito me lo haría, ¿eh? Me va a hacer el filillo, quizás O más o la Más o la Más o la Estaba pensando en hacerme el filo Porque el filo con la trinidad y tal Pega a las hostias que te cagas Pero Ya tenemos daño Ya veréis que con el static Y la trinidad nos sobra daño Ya, así que El mazo helado nos irá mejor Porque así nos dará Ese CC continuo Que es lo que hace Que no puedan escapar de nosotros Mira, el mazo helado Es un objeto que está Un poquito fuera de meta Actualmente porque es muy caro Con las cosas que da Pero para personajes como Alistar Le va bien, ¿eh? Sí que le va muy bien Hola Hola, amiguito Me pillé ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto la hostia que le he dado? La odiado hasta a su abuela Hola ¡Oh! Madre mía Es que le he pegado un guantazo a la rueda Le faltan los ojos para llorar ¿Habéis visto la hostia que pega al mazo? Vamos, vamos Y ya no solo lo que pegue Ya veis que me tiro el ulti Igualmente soy más tanque importante Vale, vale ¡Oh! ¡Oh! Ahora os lo explico Lo que le ha pasado ahí Al barbical, pobre A ver, la pillo ¡Oh! ¡Me paseo! ¡Me paseo! ¡Me paseo! ¡Me paseo! ¡Me paseo con el banco, coño! Me he partido a guapa Pero lo que le ha pasado a Gamplakae Es que contaba con Con el CC Que me estaba haciendo B de la elevación Para pegarme un auto-attack Y una Q Y claro, me lo he quitado en el aire Con el Ultimate Y he podido así pegarle un guantazo En toda la cara Esa llena Llena de pelos que tiene ¡Vámonos! Vale, vale, vale Ok Ok Estamos papás, eh Lo buenos bancos que somos Estoy furiosa Dice ahora Ah, vamos ¡Pum! Habéis escuchado, ¿no? Como suena el escopetazo Que ahora pegan toda la venta ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no matas tú a mi muñeca! ¡Pum! ¡A mi barbie ojalá esta! ¿Dónde vas? ¡Faltan huevos! ¡Se han rendido! ¡Joder! Si Esto le faltaba en 30 segundos Y rompíamos ya el puto Neso ¡Coño! Pero nada No me van a dejar el placer Bueno No sé, sobrinico Me habéis pedido Os dije cuando lo traje de AP Que Que os gustaría a todos ver los DAD De hecho me habéis dado la chapa Cabrones Son unos pupas Son unos pupas de sobrinos ¡Jeje! Pero bueno Pues lo traigo De coño Y más ahora aprovechando Me habéis dicho mucho Que también queréis Que así aprovechaba El que le habían hecho El remodelado 3D, ¿no? Así por decir Que lo han mejorado gráficamente Y bueno Como tengo también las skins A vergar ahorita Digo Pues bueno Pues vamos a traer al vaco ¡Coño! Ya ¡Coño! Ya vamos a traer al vaco Y joder La partida ha sido divertidísima ¡Joder! Yo me lo paso de puta madre Vaya estompeada Y es eso La lista Además es que A la que bajes de Tobii Haga su roaming o algo A la línea que vayas Al que pilles Lo vas a destruir Ya lo habéis visto Es que Cada vez que he usado el teléporo Lo he bajado a una línea Son muertes Porque es que es así Tiene buen CC Muy buen boost Yendo de AD Ya lo habéis visto Sobre todo cuando acabas en static Pero a la sola Te queda miedo Y bueno Nada más que deciros Sobrinicos Espero que os haya gustado La partidilla Y joder Divertí ha sido un rato Y nada más que deciros Pues nos vemos en la siguiente Mañana más y mejor Hasta luego Hasta luego Sobrinicos Hasta luego ya